Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, los saludo desde mi hogar, desde mi nuevo hogar. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia que está basada en una ciencia básica principalmente. Es un modelo que busca generar flexibilidad psicológica. Y va a proponerse como objetivo varias cosas. Por un lado, que los pacientes puedan contactarse con el aquí y ahora, con el momento presente. Por otro lado, que puedan contactarse con las experiencias internas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno encuentra con los pacientes que quieren evitar eso que les genera sufrimiento, quieren evitar el malestar y terminan evitando sus experiencias internas. Por otro lado, va a intentar aumentar las habilidades clínicas del paciente. Es decir, que el paciente pueda adquirir un repertorio de habilidades que le permita afrontar lo que le pasa. Y recalco esto, ¿no? Que busca aumentar las habilidades y no tanto reducir síntomas, si se quiere. Esto es algo que ya la psicología positiva había denunciado, por decirlo de alguna forma, ya desde hace bastante, ¿no? Que la psicología se centraba mucho en combatir lo deficitario. Bueno, ACK va a tomar algo de esto, la terapia de aceptación y compromiso. Y va a plantear que el consultante pueda vivir una vida acorde a determinados, a sus valores, ¿no? Es decir, que pueda vivir de una forma que sea significativa para esa persona. Esto también lo planteaba mucho la logoterapia, ¿bien? De Víctor Frank, que ya le hemos dedicado un video. Los procesos psicológicos normales para la terapia de aceptación y compromiso son destructivos. Es decir, no parte de un optimismo ingenuo de que, bueno, la vida es hermosa, después de vivir sin sufrimiento y el paciente o la persona que tiene un padecimiento tiene algo raro, distinto. No, no, no. La vida en sí mismo implica procesos mentales que muchas veces llevan sufrimiento y son destructivos en sí mismo. La raíz del sufrimiento está un poco en el lenguaje para esta terapia. ¿Qué quiero decir en el lenguaje? Quiero decir que el lenguaje nos permite siempre recordar lo malo, criticar, juzgar, etcétera, ¿no? Crear reglas que pueden ser destructivas para nosotros. Por ejemplo, como decía Alverelli, si no hago todo bien o muy bien, soy lo peor de lo peor, ¿no? Ese tipo de reglas las creamos a través del lenguaje. Porque, digamos, si bien el origen del lenguaje es para protegernos de peligro, es clara, es que tiene una ventaja adaptativa. De hecho, hemos llegado a donde llegamos un poco también por el lenguaje. Un evento verbal puede adquirir, según el conductismo, las propiedades del evento que nombra. Es decir, yo no necesito necesariamente recordar, por ejemplo, una situación en la cual casi muero en un incendio. Ya cuando me dicen la palabra fuego, por ejemplo, un condicionamiento semántico, ya me empieza a generar palpitaciones, me genera miedo, temor, etcétera. Es decir, el lenguaje tiene mucho que ver con nuestro sufrimiento humano. ¿Bien? ¿Qué es esto de la evitación experiencial? Es básicamente que las personas, ¿bien? Las personas intentan escaparse de aquellas experiencias internas. Pero el tema no es que esté mal que nos escapemos de esas experiencias internas que no nos gustan. Si no, el tema es el siguiente, que muchas veces eso implica que nos terminemos alejando de la vida que queremos vivir. A ver, lo digo de una manera más simple. El problema no es que el depresivo se quiera alejar de todo aquello que le genere dolor o el ansioso de aquello que le dé miedo. El problema es que alejarse de aquello que le da miedo le termina siendo poco funcional. Porque hay un montón de cosas que quiere hacer en su vida y no las puede hacer. Y ahí es donde el sufrimiento se termina generando. Entonces, bueno, por eso es importante también para la terapia de aceptación y compromiso lo que es la evitación experiencial. ¿Y por qué evitamos, digamos, esas experiencias internas o externas que son desagradables? Las evitamos porque hay una concepción mala del dolor. Nosotros creemos que el dolor y el sufrimiento es algo negativo, algo que hay que evitarlo, algo que hay que escaparse, de que hay que erradicarlo por todos los medios, ¿no? Y ahí es donde entramos en problemas. Por eso esos modos que tenemos de intentar solucionar, de escaparnos de eso, terminamos haciendo algo que va en contra de nuestros proyectos de vida y demás. El terapeuta de ACA, por decirlo de alguna forma, tiene que socavar la normalidad, ¿no? Esta idea de normalidad. Bueno, acá hay varios puntos importantes. Primero, que es importante que los pacientes puedan lograr aceptar esas experiencias privadas que son indeseadas. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, que pueda asumir un compromiso y acciones que sean efectivas o eficaces, pero que estén esas acciones, digamos, hacer esto o hacer lo otro, que se va a plantear junto con el terapeuta, tiene que estar guiado por los valores personales del terapeuta. Esto va un poco en contramano de, por ahí, las terapias conductistas clásicas, que le planteaban, por ejemplo, a un paciente depresivo, vos tenés que salir más y demás cosas. Digo, para un paciente depresivo, probablemente eso no tenga significado. Ahora, si vos decís, bueno, vos que querés ser, por ejemplo, querés ser médico. Bueno, entonces tenés que salir para poder estudiar, para poder realizar tu carrera, que para vos es tan importante. Es decir, ahí adquiere un sentido ese salir. Por eso es importante que esté guiado por valores personales para la persona. Si a la persona le gusta ayudar a otras personas, por ejemplo, las acciones tienen que estar motivadas en esos valores. Por ejemplo, que se ponga en juego el valor de ayudar a las personas. Estoy dando ejemplos, podrían ser miles. Bueno, entonces es importante también mostrarle, desde las terapias de aceptación y compromiso, enseñar que los métodos que usa el paciente muchas veces no le funcionan. Y que, de alguna forma, hay métodos que no le están funcionando y mostrárselo. O sea, decirle, bueno, vos probaste hasta ahora en tu vida esto. ¿Y qué resultados te dio hasta el momento? Poner esto en evidencia y hacerlo consciente, por decirlo de alguna manera. Es más importante que cambiar los fenómenos o las situaciones, tratar de cambiar la relación con los fenómenos. Les doy un ejemplo. Si uno pierde el trabajo y está muy angustiado por eso, no es tan importante que la persona pueda lograr cambiar la situación. Es decir, que consiga trabajo. Si no, si bien también es importante, si no, pero más importante aún es que pueda cambiar la relación con ese fenómeno. Es decir, que pueda cambiar la relación que tiene con estar desempleado. Porque puede darse el caso de que esa persona no consiga trabajo mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, una búsqueda laboral en Argentina dura alrededor de ocho meses. Y mientras tanto, va a estar padeciendo constantemente. Es más, puede ser que ese padecimiento lo deje en un estado paupérrimo para ir a buscar el nuevo trabajo y le impida las nuevas posibilidades. Así que bueno, por eso es importante esto que les estoy mencionando. No cambiar tanto los fenómenos, sino la relación que uno tiene con esos fenómenos que generan padecimiento. Digamos, poner al paciente en contacto también con lo que hace y con qué consecuencias tiene eso que hace. Bueno, hasta el momento, como decíamos antes, viniste haciendo esto. ¿Te funcionó o no te funcionó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, esto es como, digamos, los postulados básicos de la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso, entonces ya dijimos que toma, a modo de resumen, digamos, varias cosas. Está basada en la ciencia básica, es una terapia que busca conectarse con el ahora, que intenta que las personas conecten con sus experiencias internas, que adquieran habilidades que son clínicamente buenas para el paciente. Y no tanto combatir en lo deficitario, no tanto combatir, cambiar fenómenos, sino más bien cambiar la actitud y la relación que las personas tienen con esos fenómenos. Y, en última instancia, si la persona, digamos, acepta esas experiencias privadas que le son displacenteras, logra aceptar y no esquivar el sufrimiento, después puede empezar a plantearse acciones diferentes. Pero esas acciones diferentes tienen que estar guiadas en los valores, en una vida que para la persona sea, valga la pena ser vivida. Es decir, una vida que sea significativa. No cualquier acción. Es decir, y muchas veces evitar esas experiencias que le son dolorosas o displacenteras, hacen que la persona termine yendo a contramano de esa vida que quiere vivir. Les doy un ejemplo. Si a mí, por ejemplo, me genera mucho malestar relacionarme con gente porque me genera ansiedad y demás cosas, yo agarro, me escapo, ¿bien? Y probablemente, si tengo un proyecto con otras personas, no lo pueda realizar. Entonces, a mí me va a generar sufrimiento. ¿Por qué? Porque esas acciones que puse en marcha para evitar ese malestar, terminaron yendo en contra de mis valores, en contra de mi propio proyecto de vida y demás. Entonces, no se trata de pelear tanto, sino empezar a aceptar un poco esas experiencias internas, esas cosas que nos molestan también, y tener una concepción distinta del dolor y del sufrimiento. ¿Bien? Así que, bueno, esto es en breve un resumen de resumen de resumen de resumen de resumen de qué es la terapia de aceptación y compromiso como para que la conozcan. Y, bueno, les despierto un poco la curiosidad sobre esta terapia. Así que, bueno, espero que les haya gustado y si les gustó le pueden dar like y nos vemos en un próximo video.